Esta semana en CD-RAS, Fiat 500 y Ford GT se renuevan por dentro y por fuera. El pequeño utilitario de la firma italiana se pasa a la movilidad eléctrica, mientras que el deportivo de la firma americana se hace más exclusivo con las nuevas versiones Heritag y Estudio. Recién salidos del horno, así están los nuevos X1 híbrido enchufable y Opel Astra 2020, dos modelos que protagonizan hoy nuestros test dinámicos de la semana. En competición seguimos dándole visibilidad a la cola de los rallies. Diego González, Álex Castro y Pablo Blanco nos cuentan cómo es eso de pelear en el volante FGA. ¡Comenzamos!